Capítulo 39 Movimientos Confusos Unas semanas después de haberse marchado Jim al Este, fui al Oeste para trabajar en el lenguaje de una pequeña tribu llamada Colorados, por la pintura roja con la cual se pintaban el cabello y el cuerpo. Esto significaba que dos cordilleras de los Andes nos separaban. La correspondencia tenía que viajar por Mula desde San Miguel, en donde Dorothy y yo estábamos hasta Santo Domingo, de ahí en camión de transportar bananos hasta Quito, en donde frecuentemente permanecía días antes de ser enviada por aire o carretera a Xelmera, y de ahí al Puno. Desde Puno, la estación más cercana con una pista de aterrizaje era llevada por los indios a Shandia. Algunas veces tomaba seis semanas entre enviar una carta y recibir respuesta, y debido a que siempre escribíamos a mano, no teníamos copias. Algunas veces no podía recordar a qué respondía Jim. Un día, mientras iba en el autobús, en Quito, un hombre de teza oscura que estaba sentado a mi lado se sobrepasó. Le escribí sobre ello a Jim y me contestó de vuelta. 27 de septiembre de 1952 Me encontré rompiendo pequeños tocones y cortándolos de un solo golpe, pensando en cuanto a eso en la pista de aterrizaje hace unos días. Y al leerla de nuevo hoy, tengo los pequeños músculos de la mandíbula sobresaliendo, y mis dientes apretados mientras me lo imagino, Beth. Temo que de seguro se hubiera producido una escena si hubiera estado presente, así que probablemente ha sido mejor que no estuviera. Aunque es posible que no hubiera sucedido si hubiera estado. Pero lo que me endiabla es que el hombre, por cierto, tome el autobús en la ruta con frecuencia, y podría pasar de nuevo cualquiera de estos días. Sería enloquecedor a no ser por la confianza que tengo en Dios para contigo. Una y otra vez le he encomendado el asunto a él, sabiendo más que eso y temiendo más pasiones masculinas que tú misma. Y estoy agradecido de quien eres para esos casos, que puedo confiar en ti, aun si en la próxima ocasión el hombre no es feo, y que esas cosas te encuentran, aunque disgustada y un tanto atemorizada, firme y resueltamente resistente. Y sé que aquel que nos ha preservado hasta ahora, el uno para el otro, todavía hará eso, Beth. Y por el sufrimiento, convertir la realización en algo mucho más dulce. 8 de Octubre Oh, no sé cómo decirte, Betty. Aún sí debo, pero nuestros meses en Quito me han puesto en un nivel emocional por completo diferente hacia ti del que estaba antes. Suena mal decir que en donde se te ha dado descanso desde nuestra partida, yo solo he tenido agitaciones de mayores deseos que nunca antes. En donde has tenido paz, me encuentro en perfecta guerra. Mencioné en la última carta la fuerte urgencia de escribir, escribir, escribir y lo que hace que uno se detenga. Podría añadir el loco deseo de desear, que pasen años súbitamente, la vieja rebelión de, ¿por qué tenía que ser así como nosotros? La necesidad de un lugar en donde descansar. Podría ser que estamos cruzando el mismo río, pero lo suficientemente distantes como para estar en profundidades distintas, sabiamente resguardados de manera que no nos hundamos juntos. He sido bendecido estas últimas dos semanas con muchos sueños contigo, los cuales, ahora que trato de recordarlos, se disuelven en algo así como una impresión excitante. La primera agonía al despertarme y rodar en mi catre y no encontrarte allí, no puede soportarse por muchos días corridos. De todas maneras, el espíritu siempre da el consuelo del conocimiento de la voluntad de Dios, tan simple y frecuente como hablo con él de todo mi deseo por ti, querida. Y me pregunto ante él, en cuanto a la prolongada negación del deseo por algo tan bueno, y oro que lo que hace por mí, lo haga por ti, así frecuentemente. Temprano en diciembre, Jim escribió, Esto llegará tan cerca de tu cumpleaños como cualquier otra cosa que te pueda hacer llegar, sé bien que tendrás 26 años, y que siempre hemos considerado esa edad como algo que pasa la marca de la juventud, pero no me asusta, eres tan fresca y virgen en mis pensamientos, ahora como lo eras hace 5 años atrás, muchas veces mucho más que muchas mujeres jóvenes que pudiera mencionar, Y te amo con el mismo vigor juvenil que siempre me ha mantenido contigo, ese último punto, espero demostrarlo quizás en 6 semanas. Noticias excitantes y exalentadoras, iba a demostrar, que quería decir con eso, pero no iba a llegar a Quito para las navidades, había acariciado la esperanza de que así lo hiciera, me pareció como si realmente no le importara mucho y que no estaba intentándolo muy duro, Una cosa tras la otra parecía sobrevenir y hacer lo menos posible, donde hay voluntad hay algún camino, pensé y así lo dije, vendré cuando pueda hacerlo con clara conciencia ante Dios, y te dejaré saber mis planes si es humanamente posible, contestó. El amor interpreta las cosas a favor del amado, me faltaba mucho para aprender eso, pero el principio está plenamente claro en la descripción de Pablo. El amor es venil, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por supuesto, el problema es que debemos aprender a amar a personas. Las personas son pecadoras, el amor debe ser paciente cuando es tentado por las tardanzas de otras personas a ser impaciente. El amor no debe ser egoísta, aun si otras personas lo son. El amor no guarda rencor, aunque a veces las personas son ofensivas. Hay males, pero el amor no guarda rencor. Hay cosas que vencer, pero nada que el amor no lo pueda. Cosas que probarán la fe del amor, desanimarán su esperanza y evocarán su resistencia. Pero continúa confiando, esperando y soportando. El amor nunca termina. La memoria de esas dolorosas semanas cuando se hizo claro que no habríamos de llegar a Quito para las navidades, todavía es muy vivida. Ahora puedo ver que, humanamente hablando, Jim pudo haber cambiado algunas cosas para hacer lo posible. No estaba haciendo todo lo que pudo haber hecho para juntarnos. Mis dudas, hablando con claridad, estaban bien fundadas. Pero desde esta distancia, también puedo ver que se lo debo haber confiado a Dios. Jim, a pesar de ser un hombre con limitaciones humanas, estaba haciendo su mejor esfuerzo por andar en obediencia a Dios. No estaba haciendo su voluntad. Debía haber descansado en ese conocimiento. Algunas veces lo hice, pero con frecuencia no lo hice. Jim estaba preocupado de Pete, del Dr. Tidmarch y de los indios. Sus planes de verme estaban muy abajo en la lista. Eso debió haber sido suficiente evidencia para mí de que su corazón estaba en donde pertenecía. Y que, aun si sentía que Jim no merecía mi confianza absoluta en cuanto a nuestros queridos planes, Dios por cierto se la merecía. Es imposible ser sumiso y pacientemente religioso, si pone sus pensamientos entre confusas causas secundarias. Como, oh, el lugar. Oh, el tiempo. Oh, si esto hubiera pasado, aquello no hubiera sucedido. Oh, la vinculación de este accidente con aquel momento y lugar. Mira a la propuesta inicial y a la propuesta media. Dijo Samuel Rutherford Siempre estamos sostenidos en el amor de Dios. Jamás estamos por completo sometidos a la misericordia de las personas. Estas son causas secundarias. Y no importa cuántas causas secundarias, terceras o quincenarias parezcan tener en control de lo que nos sucede. Es Dios quien está a cargo. Él tiene las llaves. Él es quien finalmente echa la suerte. Entonces, confiar en Él requiere que deje que otras personas sean decididas por otros. Debo aprender a rendir el control que podría ejercer sobre otra persona si la decisión apropiadamente le corresponde a Él. Debo resistir mi afán de manipularlo, pincharlo, empujarlo y molestarlo hasta que capitule. Debo confiar que Dios está en Él. Confiar en que Dios hará las cosas mejor que yo. Debo confiar que Dios está en Él. Confiar en que Dios hará las cosas mejor que yo. Jesús. Con justicia. Gracias.